... Centro Inmobiliaria patrocina este espacio. Hola, ¿qué tal? Tras una breve recuperación de la situación anticiclónica en el martes, la jornada del miércoles estará marcada por la llegada de un nuevo frente. Así, en la ciudad de Vigo tendremos cielos cubiertos desde primeras horas de la mañana y precipitaciones. Por la mañana estas lluvias serán de carácter más continuo y por la tarde serán en forma de chubascos, alternando esas nubes y esos claros con esos momentos en los que lloverá. En cuanto a los vientos, serán del noroeste, flojos en el interior y ya por la tarde tenderán a aumentar de intensidad debido a que el frente será más intenso a medida que vayan pasando las horas. En cuanto a las temperaturas, las máximas tienden a descender y las mínimas se recuperarán aunque ligeramente. Así, en Vigo esperamos esa máxima de 13 grados, al igual que en Pontevedra o Villa García, también en Cangas y San Seixio esperamos esa máxima de 13 grados. Y las mínimas, como les decimos, ligera recuperación con esa mínima de 9 grados en Vigo, 10 de mínima que habrá en Bayona, 10 en Villa García, ambiente más fresco en La Estrada con 8 grados y 7 de mínima que tendrán en La Lín. Y esto es todo. Gracias por su atención. Centro Inmobiliaria patrocina este espacio. Centro Inmobiliaria Gracias.